¡Hola, confetes! Soy Marielena Anaya y en un tantito estaremos en vivo en Facebook Watch. Ya saben que al que madruga, Confetitonia le ayuda. Les vamos a explicar todo lo necesario para jugar y ganar confeti. Si mandas tus fotos y videos jugando confeti, chance, y ponemos el tuyo aquí. Así que, mándalo, 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 mándalo a nuestro grupo oficial de fans Confeti México. Mil gracias y disfruten. ¡No! ¡Ay, ganaste! ¡Yo estoy imposible! ¡Quieres apretarle a mi chelito! ¡Me hacen bullying! Divertidos los videos, ¿no? Ya estoy de regreso. Es que estaba contando el billuyo que vamos a repartir. ¿Ya saben cómo jugar? ¡Ahí les va! Les voy a hacer 10 preguntas y tienen solamente 10 segundos para responder. Al final del tiempo, yo les diré cuál es la respuesta correcta. Ojo, si fallan y no tienen confeti vidas, pueden seguir jugando por diversión o para ayudar a sus amigos. Pero no les va a caer nada de ese dinerito del premio. Si acertaron o si lo salvó uno de sus confeti vidas, ¡felicidades! Siguen jugando y optando al premio. Recuerden que en confeti puedes jugar y ganar, pero solo desde tu celular o tu tableta. Sigan muy atentos, los dejo con las verdaderas estrellas de confeti, los Confeti Lovers. Por cierto, un par de detalles para disfrutar confeti. Y como en todos esos casos que estamos viendo, en Confeti se necesita de todos los sentidos. En Competitonia damos pistas visuales y auditivas y, si te descuidas, olfativas. Así que no le des al mute durante el show. Te puedes estar perdiendo algo importante para resolver otra pregunta. Y sobre todo, porque estaré contando unos chistes de lo más divertidos. Bueno, y más en serio, necesitas tener una buena conexión a Internet. De preferencia, Wi-Fi, para que no se trabe tanto como yo. Además, asegúrate de tener la última versión de la aplicación de Facebook en tu celular o en tu tableta. No intentes jugar desde tu compu, porque no se puede. En la compu podrás ver el show, pero no jugar. Bueno, ya casi empezamos. ¡Qué emoción! Sigan muy atentos. ¡No, madre! 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 Las confetividas son la oportunidad de seguir jugando aunque falles en una pregunta. Pero hay reglas, confetes. Ahí te van. Número uno, dale al botón de compartir para invitar a algún amigo que nunca haya jugado confeti. Eso es muy importante. El amigo al que invites tiene que ser alguien que nunca haya jugado confeti antes. Número dos, cuando tu amigo juegue por primera vez, los dos recibirán una confetivida. Sí, tú y tu amigo tendrán una vida extra, los dos. Ojo, si tu amigo tiene varias invitaciones, tienes que convencerlo de que use la tuya. Si no usa la tuya, no te llega la confetivida. Y número tres, se usan automáticamente. Si fallas en una pregunta, la confetivida te salva. Pero solo se usa una por juego y nunca, repito, nunca en la 10 el gane. Son confetividas, no confetimilagros. Ahora ya saben, inviten, 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 inviten. Ya me tengo que preparar para repartir toda esa lana del premio de hoy. Mucha suerte y que se diviertan con mis superchistes. Besos. Ya empezamos. ¡Está listo! ¡Es un avión! ¡Es un águila! ¡Es el chupacabras! ¡Ay, mamita! ¡No! ¡Es la super confetivida! ¡Sí! ¡Soy la super confetivida! ¡Bienvenido a salvarlos de la uno! ¡De la cuatro, garabato! ¡De la cinco, desde aquí te brinco! ¡De la nueve, que te remueve! ¡De la diez y la interés! ¡No, la verdad es que no los voy a salvar. Las puedo salvar de todas menos de la diez. Tampoco se aprovechen confetos. Sí, sí. Son confetividas, no confetimilagros. Vine para ayudarlos a ustedes y a sus invitados a que ganen. Así que, ¡lancen más invitaciones! ¡Aviéntalos, aviéntalos! ¡Para el mamaleta! La segunda salió más bien. Para que los pueda salvar. Jueguen por sus vidas porque quiero que se ganen mucho. ¡Pero mucho! ¡Figuero! ¡Hola, bienvenidos! Yo soy la Supercompetivida. Pero ustedes me conocen por mi identidad secreta de Marielena Anaya. ¡Hola, Marielena! ¡Ay, chicos, qué creen! ¿Qué? ¡Esto es competi! ¡Eh, eh, eh, eh! Tal vez no me podían reconocer porque, pues, todo... ¡No, no te ves nada como tú misma! ¿No? ¡Nada! ¡Ay, Perique! ¡Te ves muy rosa! ¡Oh, muchas gracias! Pensé que más rojo. Pero bueno, y para saber cómo se juega, tienes que llegar temprano. ¿Qué es cuando yo lo explico todo, 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 todo? Oye, confetes, ¿saben qué? Los superhéroes, sin duda alguna, son la inspiración de millones. Pero, ¿alguien me puede explicar, o sea, por qué utilizamos esta capa? No sé, porque algunos la usan para volar, yo creo. Pero tú no sabes volar. Pero no es broma, en serio, no es chiste. O sea, de verdad no entiendo cómo se llegó a la conclusión de que alguien que tiene que pelear ahí constantemente necesita un pedazo de tela colgándole desde la espalda. O sea, no es realista, amigos, ni que estuviera en la ópera. ¡Obvio! Y luego esto como que también pica. ¡No te deja ver! ¡No! Son muy poco prácticos sus espalda, la verdad. Ya, ok. Me está bajando hasta calorcito en la cara. Oye, ¿ya les dije cuánto vamos a repartir el día de hoy? ¡No! El premio del día de hoy es súper premio. Tenemos 5,000 dólares americanos. Y el tipo de cambio quiere decir que los ganadores pues se van a llevar o se van a repartir 95,050 pesos aproximadamente. Oye, María, ¿sabes qué tenemos este viernes? Eh, o sea, mañana. Sí, mañana. Sí, mañana. Ya sé. No, no, es que el tiempo no existe ahí donde yo vivo, pero el viernes tenemos un súper especial del orgullo geek. ¡Oh! ¡Guau! Del orgullo friki, se podría decir también del friki geeky. ¿Del friki geeky así? Del friki geeky. ¡Vamos a dar 20,000 dólares! ¡Muy bien! Así que ya saben, a las seis y media vamos a dar 10,000 dolaritos, cómo no. Y en el de las 10, pues vamos a dar 20,000 dólares. Eso quiere decir que mañana vamos a dar un dineral, 30,000 dolarotes. Así que a decirle a todo el mundo, eh, porque mañana los esperamos con harta lana. Ah, ahora sí, regresa. Ya sé quién eres hoy. Ya han dicho. Tu nombre de hoy es Curriculum Vitae. ¡Oh! Hola, CB. Mándanos tu CB, Manu. Mándanos tu CB. No, soy la confeti vida. Pero, pues regresando, muchachos, a los 5,000 dólares de este programa, vamos a ver cuántos ya están listos para empezar. ¡Uy! Tenemos 130,000 que se van a jugar su vida. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos unos cuantos más o arrancamos? ¡Báilate un error! Los superhéroes no bailamos. ¡Ay, cómo no! Somos, salvamos vidas. Hay que mandar saludos a la gente que se está conectando, ¿les parece? Ahí está, Jesús e Ivonne se acaban de conectar, Alejandro, Sandra, Noemí, Ale, Lola, Soraya, Marlene, Diana, Abril con su rosa. Ok, pues bueno, saludos a todos ustedes. ¿Y qué les parece si empezamos? ¿Están listos por acá? ¡Sí! Muy bien, y ahora sí, con amigos, con invitados, con salvavidas, con currículum. ¡Currículum! Pues no sé, las dos en mi cabeza me andan diciendo cosas, no esperí que ayudan. ¡Con... ¡Con Betty! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muchachos, ahora sí, vamos a empezar. Esta vez, la pregunta número uno. En su canción, ¿qué te aconseja hacer J Balvin si necesitas reggaetón? Patínale, cántale, dale. Les voy a pedir por lo que más... ¿Qué, qué? ¿Sabes cómo te dicen también? ¿Cómo? La copy-paste. Porque control-v, control-c es copy y control-v es paste. ¿Cuál te gusta más, currículum vitae o copy-paste? No, muchachos, no sé, soy la confetivida, no la confeti, copy-paste, oye. Ay, pero bueno, ahora sí, les voy a pedir por lo que más quieran en el mundo, que no me utilicen en la número uno. O sea, de verdad, utilícenme como en la nueve, en la siete. Es más, hasta en la favorita de Camilo Hernández en la Hi-Fi. Pero nunca, nunca en las primeras tres. ¡Por favor! O sea, tanta belleza no puede ser desperdiciada. No, no tiren la belleza. En el álbum Energía del 2016, J Balvin, en su canción Jinza, no te aconseja que patines, ni tampoco que cantes. Él te dice, si necesitas reggaetón, dale. Así que dale, él es la respuesta correcta y dice, si necesitas reggaetón, dale. Dale, 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 mami. Eh, 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 eh. ¡Párame, Malena! ¡Buena cosa! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me encanta! ¡Peringue, aquí es como tú me paras! ¡Ya, ya, ya! ¡Defente, defente! ¡Para ti vida vuelve, Poppy Pace! Perdón, 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 Perique. Es que como es viernes y el cuerpo lo sabe, papi. ¡Dale, papi! Sí. ¡Arielenta, es jueves, por cierto! Solo para que sepas. 153,418 jugadores también creen que es viernes y contestaron correctamente. Muchachos, 900 personas me han utilizado en esta. ¡Pobrecitos! ¡Ay, no! ¿Y cómo ayudarlos? ¡Es mucho encompetente! ¡Pero siguen vivos gracias a ti! Ahora sí, exacto, siguen aquí, así que escuchen esto. Su primera versión vio la luz el 6 de octubre del 2010, cuando Kevin Seastrom y Mike Krieger tuvieron la brillante idea de crear una red social orientada a la fotografía con el móvil, añadiendo la posibilidad de ponerle filtritos y toda la cosa. La aplicación Instagram no nació llamándose así. Esta es la pregunta número dos. ¿Cuál de estos nombres fue usado para llamar a la aplicación Instagram antes de llamarse así? ¿Bourbon? Photo Flash, Filter Pink. ¡Bienvenidos ahora sí al Top 3 de Confetti! En esta ocasión les presentamos el ranking de los Instagramers con más seguidores. En el número 3 tenemos a Selena Gómez con 148 millones. Y en la posición número 2 a Ariana Grande con 150 milloncitos. Y en el primer lugar con 160 millones de seguidores, el papacito chiquito bebé de Cristiano Ronaldo. ¡Eso fue el Top 3 de Confetti! Ay, pues antes de llamarse Instagram en algún momento, pensaron en llamarlo Condéname. O sea, ¿se imaginan? En lugar de likes, darían condenas. Bueno, bueno. Es un poquito una condena, es una adicción esa cosa. Sí, es una adicción. ¡No lo paras! Por cierto, síganme, síganme, síganme. Uno de sus creadores, pues era fanático del Bourbon y pues decidió bautizar a su aplicación como Bourbon. Esa es la respuesta correcta. Bourbon era una, pues, contracción de la bebida Bourbon. Y pues los que también les encanta esa bebida fueron pocos porque tenemos tremendo aguafiesta. ¡Aguafiesta! ¡No, confetos! ¿Se han utilizado? ¡34 mil vidas perdidas! ¡34 mil confetitas perdidas! ¡Muchachos, me perdieron en la segunda! Pero continuamos con 52 mil 856. Ahora, continúen jugando por su confetividad, muchachos. Recuerden que por cada cinco juegos se llevan una confetividad. ¡Qué bonita! O sea, que jugar por diversión ya no es nada más por diversión. No, ahora sí, de Team Merín de Confetín porque juegan por su confetividad. Y ahora sí, 52 mil 856 jugadores que la tuvieron bien y ahora viajarán por la sección Las Maravillas del Cuerpo Humano. Las Maravillas del Cuerpo Humano. Pero qué cosa más maravillosa, papi. Las Maravillas del Cuerpo Humano. Pregunta número tres. ¿En dónde tenemos el hueso ganchoso? En la nariz, en la mano, en los labios. Repasemos los nombres de los huesos. En la pierna, pues, tenemos la tibia, el peroné. En el brazo tenemos al cúbito, al radio. Y en los labios... En los labios no tenemos huesos, ¿verdad, Peri? Yo no tengo labios. Ah, muy cierto. Tú sí tienes algo similar a los huesos. Bueno, aunque muchos piensan que el hueso ganchoso está en la nariz, pues no, no está en la nariz. Miren esto. El hueso ganchoso. Miren, qué bonito es agua. Ahí sí quedó con agua. Pero, pues, ahí por fin está el ganchoso que se encuentra ahí, Merango. Así que la mano es la respuesta correcta. Y la primera fotografía es porque casi nadie se lo sabía. Y tenemos un... ¡Water Party! ¡Water Party! ¡Qué cosa! ¡Fue como un presagio! ¡Ay, no! ¡No puede ser! 25,442 jugadores contestaron correctamente salvándose de la huesuda. ¡Uy! En esta sí que me utilizaron, ¿eh? La súper confetividad que tuvo que salvar pues a varios. Sí saben, o sea, yo... ¡Tú! De nada, muchachos, de nada. Gracias, gracias. Seguimos con la sección... ¡Ay! ¿Dónde estoy? Oye, Malena, pero ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pregunta número cuatro. Según World Atlas, la selva del Amazonas cubre parte del territorio de cuántos países. Cinco, nueve, diez. La selva amazónica, pues, es el principal pulmón del planeta. Constituye la décima parte de todos los bosques. Ya ha sufrido, pues, mucho en los últimos años por la tala ilegal y todo eso. En México tenemos muchas selvas y parques nacionales. De verdad, confetos, debemos de cuidarlo. Así que ya saben, con fetas, con fetos, salvemos los bosques. ¡Salvemos el planeta! ¡Sí! ¡Salvemos el planeta! ¡Salvemos el planeta! Competí al servicio del planeta. La selva amazónica, pues, abarca una gran extensión cubriendo parte del territorio de varios países en los que se incluye, ahí les va, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana, Guayana francesa y Surinam. Así que nueve es la respuesta correcta. Y casi nadie sabía esto. Por eso tenemos otro... ¡Water Party! ¡No quiero que sepan nada! ¡No! Continúen jugando por su competitividad. Acuérdense que aquí estoy para ustedes, muchachos, cuando más me necesitan. Y 8,864 jugadores lograron salir de la jungla amazónica y contestaron correctamente, llegando así a la mitad de este juego. Hoy, esto pone muy nerviosos a los chicos y a las mujeres. Nos pone históricas, así que... ¡No seas histórica! ¡Arielana, ya, por favor! ¡No seas histórica! No seas histórica y es la pregunta número cinco. ¿Cuál de estos tres es un animal prehistórico? Pelícano, Cáncerbero, Mula. Esta es una de esas preguntas que Chávelo podría contestarnos, pero muy fácilmente. ¡Pobre sí! Pero, como sé que no lo tienen cerca, yo les voy a ayudar a contestar. El Cáncerbero es el vigilante de la puerta que conecta el plano de los seres vivos con el de Hades, o sea, ¡del infierno! Pero no se preocupen, es solo una criatura mitológica. Las mulas se ha comprobado científicamente que no son prehistóricas, pero de los que se han encontrado fósiles con más de tres millones de años y por lo tanto son prehistóricos, son los pelícanos. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Qué? ¿Otra vez? ¡No! ¡No, por favor! ¡Casi nadie sabía y por eso tenemos otro! ¡Water Party! ¡No! Ya nos debíamos de celebrar, ay, este, no, porque me estamos... Si no, se vuelve muy deprimente, estamos que Water Party, llore y llore. Sí, ya, a festejarlo, ¿verdad? ¡No es mala! ¡Water Party! Ay, muchachos, continúen jugando por su competitividad. Too soon. Y 3,640 jugadores se pusieron prehistóricos y la tuvieron bien y siguen en la sección ¡Fuera de este mundo! Esto está fuera de este mundo, mano. No entiendo. ¡Fuera de este mundo! Y esa es la pregunta número 6. En la saga de Star Wars, ¿qué edad tenía Yoda cuando murió? 750 años, 900 años, 1500 años. ¡Qué casualidad, eh! Justo ayer soñé con el maestro Yoda. ¡Ay, qué rara! Soñé que tenía un mensaje para todos los confeti Jedi que decía más o menos así, ¿eh? Con las preguntas de confeti la fuerza los ayude hoy. ¿Y sí? Imposible, nada. Es difícil. Muchas son preguntas. ¡Me gusta tu versión! ¡Es muy bonita! ¡Es más Yoda que Yoda! Y la última, si usas vida tú en la 1. En casa, ¿todo bien? En casa, ¿todo bien? En casa, ¿todo bien? No lo veo, no lo veo, Ptolomeo. ¡Ay, cómo, Perique! Pues, ¿qué no ves que así hablaba? Era como así, como... Pues, un poco como a tú. Sí. No sé si eres el chapulín colorado. ¡No, no eres el chapulín! ¡Yoda! ¡O cantibles! Pues, en el regreso del Jedi, cuando Luke regresa al pantanoso planeta Dagobah, pues, encuentra al maestro Yoda debilitado, con edad avanzada, y muere, pues, delante de él. De forma natural, a la edad de 900 años. ¡Ay! Esa es la respuesta correcta. Yoda es el único personaje de Star Wars que no muere de forma violenta, ¿eh? ¡Qué bonito! ¡Pobrecito! ¡Qué bonito! Y... ¡1,780 jugadores! ¡Los iluminó las fuerzas y contestaron bien! ¡Y ahora, muchachos, ya saben lo que tienen que hacer! ¡Inviten a sus conocidos! ¡Inviten! ¡Inviten! ¡Inviten a los amigos, a los vecinos, a los maestros, a los meseros, a la taquería, a todo mundo de ahí. A los que acaban de conocer en el Metrobús y donde sea, ustedes acumulen sus competitivas. Y ahora, ¡vámonos a la sección! ¿Qué tan famosos son los famosos? O sea, güey, dime, ¿qué tan famosos son los famosos, eh? ¿Qué tan famosos son los famosos? Y esta es la pregunta número 7. ¿A cuál de estas celebridades se le conoce como el Sorsal Criollo? Carlos Gardel, Louis Armstrong, Plácido Domingo. ¿Saben? Tengo algo que confesarles. No te sabes la respuesta. No, yo a veces me siento mal. Entonces, me paro, me cambio la silla por un sillón y ya me siento mucho mejor. Va para el libro. Regresando a la pregunta, pues el cantante popular argentino, José Betinotti. Ah, no, es argentino, no italiano, ¿verdad? Bautizó a el Sorsal Criollo por su, pues, melodioso canto. Y aunque Plácido tiene y Louis tenía respectivamente también una bella voz, pues ese apodo se lo dio a Carlos Gardel, que es la respuesta correcta. Carlos Gardel es el icono más importante del tango en Argentina. Ay, qué bonito. ¿Sabes cómo te dicen ahora? Espérate, espérate. Caperuvida. Caperuvida es bonito. Es que sí pareces la Caperuvida. La Caperuvida. Confetos, ¿cómo se les puede agradecer esto? Gracias por los nombres tan bonitos que me ponen. A ver, ¿por qué no me ponen algo con cariñito? Caperuvida es muy bonito. No sé cómo me siento. Carisma Violeta. Ay, muchísimas gracias, Confetos. Los amamos a todos. Y vámonos con los 998 jugadores que han bailado la milonga contestando bien. Y para que no se enfríen, vámonos a esta pregunta de impacto. Esto es Deportismo Ilustrado. ¡Deportismo Ilustrado! Deportismo Ilustrado, atención, confetes. Alexa Grasso, la tapatía que pelea en la categoría peso bajo en las artes marciales mixtas, debutó exitosamente en el octágono de la UFC en el 2016 derrotando en el tercer asalto a Heather Jo Clark. Lo que nos lleva a la pregunta número 8. ¿Contra qué luchadora Alexa Grasso perdió por primera vez una pelea profesional de la UFC? Tatiana Suárez, Felice Harry, Randa Marcos. Yo de chica también era así muy buena para los fregadazos. ¡Mimáquina! Y no, a mi hermano le ponía unas pero de su tamaño. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Toma! ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Quieres más? ¡Pues toma! ¡No te queda bien con ese traje! ¡Ay! Pues hasta que dejó el pobrecito el biberón entonces se empezó a defender y pues ya ahí decidí que eso no era un deporte para mí. Regresando a Alexa contra Randa Marcos, pues creo que contra ella nunca se ha encontrado así que no, ellas no han peleado. Así que pues está entre Suárez y Harry. Contra las dos, las dos perdió. Lamentablemente, pero pues la primera derrota fue contra Felice Harry, que es la respuesta correcta y que no sé si quiero ver cuántos. No, por favor. ¡Ay, no! ¡Tenemos otro! ¡Water Party! ¡Water Party! ¡Bueno, celebremos a los que sobrevivieron! ¡Pues sí, eso sí! ¡446 jugadores! Han aplaudido a esta gladiadora en la UFC y contestaron bien acercándose cada vez más a los 5 mil dólares del premio de hoy. ¡Ay, bueno! ¡Ay, recuerden que están jugando por su confetivida! O sea, pueden duplicarme. Así que quédense hasta el final del show para escuchar la confetipita que les ayudará a resolver una de las preguntas del show de las 10. Vamos ahora con esto que es la pregunta número 9. De acuerdo a nuestra capacidad alimenticia, ¿qué clasificación tenemos los humanos? ¿Hervívoros? ¿Omnívoros? ¿Carnívoros? El otro día mi tío que tiene una gran capacidad alimenticia me dijo oye, Malena, ¿sabes por qué he subido mucho de peso? Pues porque eres un tragón, tío. No, por el champú. Es que dice en la etiqueta que es para dar cuerpo y volumen. Ahora, por eso, me voy a bañar con el jabón para los platos que dice que disuelve hasta las grasas más difíciles. Eso sí me gustó. Mi tío, no bueno. A ver, los herbívoros son los animales que solo pueden comer plantas, hierbas y vegetales. Los carnívoros pues solo comen carne. Y los omnívoros pueden comer pues de los dos. Así que por nuestra capacidad alimenticia, los humanos somos omnívoros. Esa es la respuesta correcta. Y 364 jugadores no se los comió la caprichosa nueve. Y a partir de este momento, con toda la tristeza de mi corazón, ya no puedo hacer nada por ustedes con petos. Ya no los puedo salvar. Así que prepárense para vencer ustedes solos a la ¡Ca-ca-ca-ca! La ¡Uy, uy, uy, uy! Y la que ahora viene y la que no va a poder o la que sí los van a poder salvar. Bueno. ¿Qué estás diciendo? La la que va a saber, va a saber. ¡Dinos! ¿Quién podrá salvarlos? ¡La! ¡Los puede salvar! ¡La! ¡Diez del Gane! Me viene la confundida pero perdida. ¡No importa! ¡Ay! La confeti perdida deberían de ponerme. Me hace falta una confetivida, Marlena. Has gastado la tuya. ¡Ay! Ok. Ahora sí, vámonos a la diez del Gane. Aquí ya no me pueden utilizar. ¡Ay! La del todo nada. Suelta los 364. Pregunta número 10. De estos videojuegos por cuál es reconocido Tyler Ninja Blevins Overwatch, Fortnite, FIFA 2018. Tyler Blevins es conocido como el ninja y tiene cerca de 30 milloncitos de seguidores. ¡Ay, no más! Gana unos 500 mil dolaritos a la semana por grabarse jugando. Esto me lleva a mí a reclamarle a mi querida madre. ¿Por qué no me dejaste jugar videojuegos las 24 horas? ¡Ahora seríamos millonarias! ¿En cuál juego eras buena, Malena? En ninguno. Pero jugando 24 horas por 365 días durante unos 5 añitos de seguro que me volvía buena en algo. ¡Ay, yo diría! Ninja empezó jugando Halo y después cambió a otro videojuego nuevo y comenzó a transmitir sus juegos poco a poco. Ganó sus seguidores y pues aumentaron. Y un día que jugó contra el mismísimo hoy les va, eh, Drake. Obvio, pues no fue ni en FIFA ni en Overwatch. Fue en Fortnite Battle Royale. Así que Fortnite es la respuesta correcta. ¡Ay, qué tal! ¿Cómo les fue? ¿Tuvieron todas las respuestas correctas con petos? Porque si es así se van a llevar una cuchara del premio de hoy que es de 5 mil dólares americanos. El tipo de cambio de hoy son 95 mil 50 pesos aproximadamente. Así que sin más demora vamos a ver cuántos de ustedes han ganado y tenemos 265 ganadores. Muchas felicidades. Eso quiere decir que cada uno se va a llevar 359 pesos tototes. Oye, está muy bien, eh, para estar ahí con tu celular sentadito, disfrutar de mi bello outfit de superhéroe, reírte con mis ocurrencias. Oye, Malena, ¿sabes cómo te dicen mi favorita? ¿Cómo? ¡Chilaquil vegano! ¡No! Recuerden que el día que se deposita el premio se va a corresponder con el cambio de serie según el Banco de México. Ahí va la competipista. Ay, yo soy, ah, espérense, yo soy el chilaquil. Marielena, Naya, síganme el chilaquil vegano, muchachos. Ok, ahí les va la competipista. ¡Esta es la competipista! La competipista dada por el chilaquil vegano. Empieza por Efe. Ahí les va de nuevo. Empieza por Efe. ¡Ya la tengo! Ya saben, invitan a sus amigos para que jueguen y les den una competipista. ¡Ay, no! ¡Vamos a hacer party! ¡Nos esperan a las 10 de la noche! ¡Jueguen por su vida! ¡Gracias, Efe y Carlos! ¡A MARIUS PREGUNTA! ¡Chao! ¡Ay, como que competí con chilaquil? ¡COCHILI views pero eso es muy divertido! ¡SUSCRÍPAR! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.